8 life hacks que no conocías que ya lo sé, previamente en mi canal hice un top de life hacks pero a diferencia de antes, lo voy a hacer serie creo, no lo sé, ya vamos viendo y la verdad es que ese título no me convencía y si luego te enseño un life hack y no te hace la vida más fácil te acabo de estafar, ¿qué hago? ¿os devuelvo el dinero? no, oh no eso no va a pasar en mi canal así que ahora se llama 8 life hacks que no conocías pero si lo conozco 8 me estás estafando, cállate, por favor te lo pido ya sabéis como van estos de los life hacks supuestamente son para facilitarnos la vida, supuestamente, ya que a veces hay mucha magia y te complica más la vida que otra cosa, así que hola, soy 8 vengo a pediros un like y que te suscribas sé que es triste pedir, pero más triste es robar, que te suscribas hosti chavalada, es oficial, se queda que gilipollas joder ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo la vida high five se va muy? pues ¿qué tal? ¿cómo os va la vida? ¿cómo va esta miserable vida? que solo nos han parido para hacernos sufrir y escuchar gilipolleces 24 seven es broma no lo es pues ¿qué tal estáis? yo estoy bien he dormido, he dormido que quieras que no, siempre va bien así que estoy estoy lleno de energía positiva en mi culo ¿mi culo? ¿mi culo? ¿esto es mi culo lleno de energía positiva? ala, vídeo desmanitizado ya me he quedado sin cobrar el vídeo por listo por decir culo espero que no que estamos que estamos vivos que tenemos que estar contentos sea la calle energía positiva podemos cambiar esta basura de mundo o o te puedes quedar en casa darme un buen like suscríbete, eh cabrón suscríbete y y ya otro día sale si arreglas el mundo o que lo haga otro que lo haga otro si eso si he leído los comentarios que os molesta mucho el la falta del 2 en en la mierda esa ¿vale? yo lo arreglo arreglao 8 life hacks que no conocías a ver quizás me venía un poco arriba con esto de hacerlo serie yo siempre quiero hacer series todo quiero hacer series pero ya sabemos que pasa en las series de mi canal vease por ejemplo el de las mentiras el de las 8 cosas más claras del mundo 8 cosas que no sabías que existían respondiendo a los haters en mi defensa diré que este este me gustaba pero youtube me lo desmonetizaba porque como me ponía a insultar a las madres de mis haters o a ellos o decía esta es tu madre y este soy yo no puedo hacer el gesto porque si no me lo desmonetizan al vídeo pero ya sabéis por donde va la tontería ¿vale? pero a ver que no es mi culpa si ellos me insultan pues yo insulto profe ha empezado él pues eso que lo vamos viendo si lo hago serio o no si me das un buen like y apoyas este vídeo y te suscribes y todo pues lo hago serie que empiece el top que te cambiará la vida dame un like cabrón y suscríbete ¿vale? no me jodas no me jodas número 8 como hacer el gilipolle pinche wey maldito autocorrector como hacer una cuchara este life hack claramente te salvará la vida necesitarás una botella y un cúter 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 que palabra más en rara cuanto más le dices más en rara es cúter 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 que raro es pues coges un cúter o algo muy afilado frío y cortante como las palabras que te dijo ella antes de dejarte uuuu ¿tiene sentido eso? coges la botella la corta como esta buena persona nos está enseñando y PAM ya tienes una cuchara a ver a ver a ver matao que vas de rico pega tu sucia boca en el borde y bébetelo como cualquier otra persona ¿ves? así se hace matao número 7 una funda para tu móvil da igual el móvil que tengas este life hack es para cualquier móvil tengo que reconocer que cuando vi como se hacía lo flipé en colores tío pero unos segundos después te das cuenta que es una gilipollez es más esto no lo sabía y lo busqué gilipollez es sinónimo de life hack no es broma os lo enseño a ver ¿dónde estaba? a ver life hack sinónimos ahí está gilipollez en la mayoría de los casos funda para tu móvil necesitarás un globo y tu móvil claro pones el móvil ahí arriba pero que llevas puesto en las manos hija mía lo deshinchas mientras apretas el móvil muy bien y ya tienes funda para el móvil eso sí luego no te quejes si vas al colegio con esa funda y te pegan en una paliza mirad que funda tiene a por él matao número 6 ¿cómo separar las yemas de la clara? que sí que lo sé que este life hack tiene más tiene más años que mi abuelo que ya lo sé pero que este es mi canal y cuando yo quiera me lo foco me caso me caso tengo dos hijos un perro y un gato y una hipoteca y me lo follo uh maquinote pues eso coges así lo chupas y te llevas la yema para tu casa y te la has llevado que sí que hemos entendido el mensaje un life hack joder realmente útil pero que nunca utilizaremos básicamente los vídeos estos de life hack estos o los míos o lo que sea es para verlos tú los ves y dices uh 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 que bien eso podría ser muy útil pero luego cuando se termina el vídeo se te ha olvidado todo básicamente todo eso está muy bien pero mirad que tengo aquí eh vamos a hacer una funda para eh para el móvil claro para que pase es que lo he visto y yo quiero hacerlo la verdad voy a coger está claro el color que voy a coger rojo mi móvil y funda roja lo malo es ahora la cámara así se ve bien todo se verá aquí el globo se ve el móvil y aquí joder tenemos que ponerlo no lo he probado eh de antes quiero saber si esto va o nos han nos han engañado pujas hinchas no va a salir si sale no esperaba que saliese la verdad pues ya tengo funda para el móvil lo malo es que no puedes hacer fotos claro la has tapado ahí y la has tapado aquí también no se raya yo tengo men- uh ya se ha roto se acaba de romper este life hack ha dorado unos segundos literalmente número 5 ¿qué hace? ¿eres tonto? no en serio ¿pero qué estás haciendo? ¿eres tonto? ponle más ganas hijo mío que he visto zurillos de perros aquí en el parque de al lado con más ganas de vivir que tú ñechan lija lijar afilando ooooh estaba haciéndose el tonto como si eso no cortara al principio en plan teletienda ¿vale? grifo agua lavando y ahora sí que funciona aunque te voy a decir una cosa si le hubieras puesto esas ganas al principio hubiera funcionado igual putos youtubers todo el día mintiendo es que no pueden evitarlo número 4 un soporte para tu móvil soporte de lápices para tu móvil esta chica tres lápices lo pones dos más o tres para mover la mano dos vale más gomitas bien esto tiene copyright seguro oh vaya y lo pone y te puedes hasta regular la altura pues que mejor saber si un high life que funciona haciéndolo tú mismo si he comprado esto para para hacerlo igual que los globos lo he comprado necesitaremos tres lápices por un lado dos para abajo y uno para arriba no a ver el de arriba como era ah no es el mismo vale un móvil y gomas costa un euro y algo creo dos en el chino están están caras eh atas bien ahí vale que no se salga y estas dos pues la atamos también así la otra punta también y ahora me va a romper me va a pegar en el ojo ya verás lo reforzáis un poco más porque hay un dicho que dice cuanto más pues mejor ya está ya lo tendríamos y ahora ponéis el móvil ahí eh y ya estaría ¿habéis visto el vídeo? es muy bueno dale a like le voy a poner un 6,5 sobre 10 eh el diseño es feo la pata está chueca es un 5 es útil pues depende de la persona es feo un rato largo así que un un 3 esto es una mierda número 3 celo el mejor invento del mundo ejemplos tienes la punta de los cordones rota pues ponle celo y arreglao te cuesta ponerte una pulsera pues te pegas celo en la mano y arreglao no puedes abrir las tapas pues le pones cinta americana que es como el celo pero más fuerte ¿vale? tiras y arreglao este lo veo un poco justo eh que tienes unos tornillos y no quieres perderlos pues lo envuelves en celo y los guardas para, para, para matao párate un momento le pone celo para meterlo dentro de una caja de tornillos para no perderlos pero que hace señora hacer eso de ahí es como tener un estuche para los bolis y luego meter el estuche con bolis dentro de otro estuche para no perder los bolígrafos llegados a ese punto solo se puede hacer una pregunta ¿por qué? número 2 ¿cómo quitar las manchas amarillentas de las camisetas? ¿sudamos amarillo? eso es como mear por los sobacos ¿no? ñocha mancha amarilla life hack muy simple le pones pasta de dientes carbonato de soda peroxido de hidrógeno y a la lavadora muy fácil si viviésemos en un laboratorio no te jodas pero ¿quién tiene carbonato de soda hiperóxido de hidrógeno en su casa? eso sí la camiseta te la deja perfecta eso no se lo podemos discutir número 1 no estáis cansados de perder los mandos porque hoy en día somos de tener muchos mandos la tecnología es lo que tiene ¿no? pues este life hack te va a ayudar las pones juntas y ya está si os habéis perdido esto os lo pongo otra vez coge los mandos los pones todo lleno de goma y ya está ¿eh? ya lo sé es un poco mierda pero es como los 7 anteriores lo vamos a ver oh 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 y cuando termine esta basura de vídeo se nos ha olvidado a todos si os digo la verdad los 7 anteriores se me han olvidado excepto el del móvil porque lo tengo aquí al lado en verdad se llama los 7 life hacks mas estúpidos del mundo si lo tengo que robar es de todo eeeh pues eso ha sido todo espero que os haya gustado dame un buen like a este vídeo suscríbete por aquí os voy a dejar un vídeo os cambia la vida y todo el rollo eeeh hoy no tengo que decir nada más ¿no? pues no yииi os quiero yo más adiós esto pesa ¿eh? no broma ¿eh? Esto no os cuento Estas sillas pesan